Soy redimido Y mis pecados Tú llevaste En esa cruz Hoy nos postramos Ante el Cordero Que nos salvó Nos santificó Hay poder Hay poder En tu sangre Jesús Las caderas rotas son Y la enfermedad llevo Hay poder Hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego Verá Y todos Nos confesarán Soy redimido Y mis pecados Tú llevaste En esa cruz Hoy nos postramos Ante el Cordero Que nos salvó Nos santificó Hay poder Hay poder En tu sangre Jesús Las caderas rotas son Y mi enfermedad llevo Hay poder Hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego Verá Y todos Confesarán Hay poder Hay poder En tu sangre En tu sangre Las caderas rotas son Y mi enfermedad llevo Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego Verá Y todos Confesarán Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder En tu sangre Tu sangre Me salvó Tu sangre Me salvó Mi Cristo Cordero Tu sangre Me salvó Mi Cristo Cordero Tu sangre Me salvó Mi Cristo Cordero Tu sangre Me salvó Mi Cristo Mi Cristo Cordero Tu sangre Tu sangre me salvó, mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó, mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. Tanto eres Jesús. Tanto eres Jesús. Tanto eres Jesús. Las cadenas rotas son y mi enfermedad llevo. Hay poder, hay poder en tu sangre Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder, hay poder en tu sangre Jesús. Las cadenas rotas son y mi enfermedad llevo. Hay poder, hay poder en tu sangre Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Chau. Gracias por ver el video.